La micro y pequeña empresa tiene buena madera para el crecimiento de México. Nacional Financiera, a través de los bancos y de otros intermediarios, le ofrece financiamientos con tasas de interés fija y plazos entre 3 y 10 años, que permitirán al empresario una mejor planeación financiera, ya que las tasas no sufrirán modificaciones durante el período pactado. La verdad es que yo antes les sacaba a comprar maquinaria nueva a 10 años, porque tenía miedo de que me subieran los intereses. Pero ahora, con un financiamiento a tasa fija, la velocidad de mi negocio es un hecho. En la micro y pequeña empresa, el apoyo de Nacional Financiera es un hecho en México. Gracias. Gracias. Gracias.